5 Grandes Inventos y Descubrimientos de los Olmecas La civilización olmeca es una de las más importantes de Mesoamérica. También conocida como la cultura madre, a veces es invisibilizada y no reconocida por sus grandes logros, ya que los historiadores o el ojo público de internet prefieren concentrarse en civilizaciones como la maya o la mexica, o incluso en las culturas oaxaqueñas. Sin embargo, es necesario recalcar que muchos de los aportes de estas civilizaciones los sacaron de los olmecas, que en realidad fueron los maestros ancestrales y a quien le debemos la cuna de la civilización en Mesoamérica. ¿Sabías que los inventores del calendario fueron en realidad los olmecas y no los mayas? Bueno, pues quédate que aquí te contaremos de estas y muchas más cosas. Gente, sean bienvenidos a mi clan, el lugar hasta donde los muertos quieren seguir aprendiendo de nuestras raíces. Mi nombre es Leo Salazar y hoy te hablaremos de 5 grandes inventos y descubrimientos de los olmecas, la civilización a la que no le reconocen sus logros. Así que quédate que ya comenzamos. Número 1. La cultura madre. Los olmecas fueron la primer gran civilización de Mesoamérica de la que se tiene registro. Aparecen alrededor del año 2000 al 1500 antes de nuestra era y desaparecen alrededor del 400 antes de nuestra era. En realidad, nadie sabe cómo se autonombraban en esta civilización. Sin embargo, las civilizaciones posteriores de origen náhuatl se referían a ellos como los olmecas, que significa habitantes de la región de Lule. Esto gracias a sus aportes culturales con el árbol de caucho o de Lule. Los olmecas lograron un prototipo de civilización que heredarían posteriormente a las demás culturas en Mesoamérica. Una estructura jerárquica con poder político, poder económico y organización social bien definida. Se establecieron en lo que es el Golfo de México entre los estados de Veracruz y Tabasco. Por ser la base de las demás civilizaciones mesoamericanas, se ha decidido nombrar a los olmecas como la cultura madre. Número 2. Las cabezas colosales. Las cabezas colosales son monumentales estructuras de piedra creadas por la civilización olmeca, uno de los aspectos más distintivos y estudiados de esta cultura. La mayoría de las cabezas colosales están hechas de basalto, una roca volcánica que los olmecas extraían y transportaban desde las montañas de los tuxtlas. En lo que hoy es el estado de Veracruz, en México, las cabezas colosales varían en tamaño, con alturas que van desde los 1.47 metros hasta los 3.4 metros de altura. Pueden pesar entre 6 y 50 toneladas. Estas esculturas son famosas por sus rasgos faciales distintivos, que incluyen caras anchas, labios gruesos y planos, y narices chatas. Muchos estudiosos creen que representaban a gobernantes o a figuras importantes de la sociedad olmeca. Las cabezas suelen estar coronadas con una especie de casco, que algunos investigadores sugieren que podría representar el atuendo de los jaguares del juego de pelota mesoamericano, un ritual importante en la cultura olmeca y del cual te hablaremos más adelante. Estas estructuras se han encontrado en varios sitios arqueológicos olmecas, incluidos San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. San Lorenzo en particular ha sido uno de los sitios más políficos, con al menos 10 cabezas descubiertas allí. Aunque se desconoce el propósito exacto de tales obras arquitectónicas, se cree que servían para conmemorar a sus líderes. Su tamaño y dificultad de creación, así como el transporte, indican que eran objetos de gran importancia y prestigio. Su creación habría requerido habilidades avanzadas de escultura y organización laboral. Los olmecas usaron herramientas de piedra para esculpir el basalto y debieron emplear un sistema complejo para transportar estos enormes bloques desde las canteras hasta sus lugares finales. Se cree que pudieron haber sido troncos a manera de rueda, aunque todavía queda duda si es que con piedras pudieron esculpir el basalto. Las cabezas colosales son testimonio de la sofisticación y el alcance de la civilización olmeca. Su existencia y el esfuerzo necesario para la creación reflejan una sociedad organizada con jerarquía y recursos suficientes para emprender proyectos monumentales. También ofrecen una visión fascinante de las creencias y prácticas ceremoniales de los olmecas, así como su estilo artístico único. Número 3. El calendario olmeca. El calendario olmeca es una de las contribuciones más importantes y tempranas al desarrollo de sistemas calendáricos en Mesoamérica. Aunque los olmecas no dejaron registros históricos tan detallados como las civilizaciones posteriores como los mayas, su influencia en la creación del calendario es significativa. Los olmecas son considerados como los precursores del calendario de cuenta larga, que más tarde fue adoptado y refinado por los mayas. Este sistema de calendario es capaz de registrar largos periodos de tiempo, con un ciclo que abarca aproximadamente 5.125 años, que dicho sea de paso, era cíclico. Algunas estelas y monumentos olmecas contienen inscripciones que sugieren el uso de un sistema de calendario, aunque no son tan abundantes ni detallados como los registros mayas. Estos indicios muestran que los olmecas tenían un sistema de conteo de días y fechas importantes. Los olmecas usaron símbolos y glifos en su arte y arquitectura, que más tarde se integrarían en los sistemas calendáricos mesoamericanos. Estos símbolos se encuentran en cerámicas, estatuillas y monumentos. La importancia del calendario olmeca radica en su influencia en las culturas mesoamericanas posteriores a ellos, especialmente en los mayas y en los mexicas. Los mayas desarrollaron uno de los sistemas calendáricos más complejos del mundo y se cree que muchas de sus ideas fundamentales provienen de los olmecas, que obviamente son sus antecesores. Aunque menos documentado, es probable que los olmecas también usaran su conocimiento del tiempo y los ciclos estacionales para fines agrícolas como la siembra y la cosecha de cultivos. Lo que dificulta más su estudio es que es una cultura demasiado antigua y por ende los registros históricos son pocos en esta área, pero aún así los olmecas son los precursores del calendario de la cuenta larga que después utilizarían los mayas. Número 4. El juego de pelota. El juego de pelota es una de las tradiciones más antiguas y significativas de la civilización olmeca y en Mesoamérica en general. Los olmecas son considerados los pioneros de este juego ritual, que más tarde fue adoptado por las demás culturas mesoamericanas, como los mayas, los toltecas, totonacas o los mexicas. Los campos de juego de pelota conocidos como taludes o patios eran generalmente estructuras de forma rectangular con superficies planas y a menudo rodeados por paredes inclinadas. Estos campos varían en tamaño y diseño, pero todos comparten una característica de tener áreas delimitadas para el juego. La pelota usada en el juego estaba hecha de caucho sólido y era bastante pesada. El caucho provenía del árbol de Lule, nativo de la región y se procesaba para crear una pelota que pudiera rebotar, una característica crucial para este juego. Un dato curioso de la pelota de caucho es que cuando llegan los españoles creían que la pelota estaba endemoniada porque jamás habían visto un objeto botar de esta manera. Las reglas no se conocen con certeza. Se sabe que implicaba golpear la pelota utilizando las caderas, los codos o las rodillas, sin el uso de las manos. El objetivo probablemente variaba, pero comúnmente incluía mantener anillos de piedra verticales colocados a lo largo del campo, que posteriormente se incluirían en las canchas del juego de pelota maya. En cuanto a su significado, la hipótesis más acertada era que la pelota simbolizaba el sol. Al estar en juego también significaba el movimiento de este astro y la cancha, el cosmos o el universo. Los jugadores usaban protectores de cadera, rodilleras y otros equipos de protección hechos de cuero o fibras vegetales para protegerse del impacto de la pelota pesada. En algunas representaciones artísticas, los jugadores también se muestran usando cascos. Los jugadores de pelota eran figuras importantes en la sociedad olmeca y en muchos casos podían llegar a ser líderes o personas de alto estatus. El juego servía como una demostración de habilidades físicas y de una forma de resolver conflictos y establecer jerarquías sociales o conectar con sus dioses. Aquí es donde se cree que probablemente las cabezas colosales fueran representaciones de los jugadores del juego de pelota, porque se dice que probablemente usaban cascos como protección. Se han descubierto varios campos de juego de pelota en sitios olmecas como San Lorenzo y La Venta. Estos campos varían en diseño, pero todos muestran la importancia del juego en la vida olmeca. El juego de pelota fue una práctica esencial en la civilización olmeca. Con profundas implicaciones religiosas, sociales y políticas, su legado perdura en las culturas mesoamericanas posteriores a ellos, donde el juego continuó evolucionando y manteniendo su importancia como ritual y como cultura. Número 5. El chamanismo y la medicina tradicional El chamanismo y la medicina tradicional desempeñaron roles fundamentales en la civilización olmeca, reflejando su visión del mundo, sus creencias espirituales y su relación con la naturaleza. En esta civilización desarrollaron prácticas chamánicas y médicas que influenciaron a las culturas mesoamericanas posteriores. Hablemos primeramente del chamanismo. Los chamanes eran figuras clave en la sociedad olmeca, actuando como intermediarios entre el mundo humano y el mundo espiritual. Poseían conocimientos sobre hierbas, rituales y técnicas de curación, y eran responsables de realizar ceremonias para asegurar la salud y el bienestar de la comunidad. Una creencia central del chamanismo olmeca era la capacidad del chamán para transformarse en animales o comunicarse con ellos. Las representaciones artísticas a menudo muestran a individuos con rasgos de jaguar, un animal sagrado y poderoso en la cosmogonía olmeca. Estas transformaciones simbolizaban el poder y la conexión del chamán con los espíritus de la naturaleza. A este fenómeno se le conoce como nahualismo, y es un caso místico y antropológico que hasta la fecha se sigue estudiando en México. Los chamanes utilizaban diversas técnicas para incluir estados alterados de conciencia, como el uso de plantas psicoactivas, ayunos y danzas rituales. Estos estados les permitían comunicarse con el mundo espiritual, recibir visiones y obtener guía para la comunidad. No es casualidad que, en la actualidad, un pueblo de Veracruz es famoso por sus dotes espirituales y místicos. Hablamos de Catemaco, y curiosamente es un pueblo situado en lo que alguna vez fue dominio de la civilización olmeca. El arte olmeca está lleno de simbolismos chamánicos, con esculturas y relieves que representan figuras mitad humanas y mitad animales, así como escenas de rituales y transformaciones. Estas obras reflejan la importancia del chamanismo en su cultura. Ahora bien, hablemos del uso medicinal de las plantas que estos chamanes utilizaban. Los olmecas poseían un amplio conocimiento de las plantas medicinales y sus propiedades curativas. Utilizaban hierba, raíces, cortezas y resinas para tratar una variedad de enfermedades y dolencias. Este conocimiento se transmitía de generación en generación a través de los chamanes y curanderos. La curación en la cultura olmeca no solo implicaba el uso de plantas, sino de también rituales y ceremonias destinados a restablecer el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Los chamanes realizaban rituales para expulsar enfermedades y malas energías, utilizando cánticos, danzas y símbolos sagrados. Los amuletos y talismanes eran comúnmente utilizados para proteger contra enfermedades y malas influencias. Estos objetos, hechos de piedra, conchas u otros materiales se llevaban como protección personal o se colocaban en lugares estratégicos. Aunque más asociados con culturas posteriores como los aztecas, los baños de vapor o temas cales pueden haber tenido sus raíces en las prácticas olmecas. Estos baños se usaban para purificar el cuerpo y el espíritu y se consideraban una parte importante del proceso de curación. El chamanismo y la medicina tradicional eran aspectos integrales de la vida olmeca, reflejando una profunda conexión con la naturaleza y el mundo espiritual. Los chamanes y curanderos ocupaban una posición de gran respeto y autoridad, y sus conocimientos y habilidades eran esenciales para el bienestar de la comunidad. El chamanismo y la medicina tradicional en la civilización olmeca no solo eran métodos de curación física, sino también prácticas espirituales y rituales que conectaban a los olmecas con sus creencias más profundas y el entorno natural. Estas prácticas influyeron en las civilizaciones mesoamericanas posteriores, dejando un legado duradero en la región. Pero cuéntanos, ¿tú ya conocías todos estos aportes de la civilización olmeca? ¿Cuál de todos te sorprendió más? Si tienes algún otro dato sobre los olmecas, háznoslo saber aquí abajo en los comentarios, nos interesa mucho leerte. No te olvides de dar like y compartir este video, con esto ayudas a la difusión de nuestra cultura, historia y raíces. Mi nombre es Leo Salazar, estuviste en el Mi Clan, el lugar hasta donde los muertos quieren seguir aprendiendo de nuestras raíces. Y nos vemos en una próxima edición. Tlazoka Mati.